El Verandagua No es por ti que ando sufriendo Quiero que sepa que tú no me interesas Sí, sí, sí Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Salud, alegrino, salud Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Lo lamento ya de nada sirve Esta es mi vida que tengo que vivir Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Una más Y otra más Sí, sí, sí No es por ti que estoy llorando Quiero que entiendas Hay un ser que sufre lejos de mí Para mis pequeñas Rosela Mateíto No es por ti que andas sufriendo Quiero que entiendas Que tú no me interesas ¡Eh! 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 Pero si hay algo que me duele Es mi pequeño que vive lejos de mí Como dice con sentimiento Si pudiera regresar el tiempo Jamás te haría parte de mi vida Y aún mi corazón Lo recuerdo Ya de nada sirve Esta es mi vida Que tengo que subir ¡Eh! ¡Tremendo éxito para Perú! ¡Para todos los departamentos! Jamás te hubiera conocido Jamás me hubiera enamorado Jamás me hubiera enamorado Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón Ahora tengo que vivir así Con el dolor en el corazón ¡Es así! ¡Eh! Nunca más lloraré, sufriré ¡Eh! Por un amor Que no supo valorar ¡Sí, sí! Y hace corazón humilde Es el éxito que te va a ir El swing musical De los pagaderos del escenario Y necesita estar Ever Condeso Gustavo Condeso Nos vamos por Peranillo, Changay Yosiquis Pepeña ¡Eh! ¡Eso! Con cariño para Yanela Inocente Marisa Benítez ¡Ahora sí! Yanet ¡Eso! Salva Rera Mena Miranda con cariño Para la gente del departamento Orianca ¡Eso! ¡Uh! Fuentecita, 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 fuentecita Para, 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 para bailar ¡Oh! ¡Bien! ¡Sale! Marina Elisa, Falcón Y Marino Vestuaro Para Allá en España ¡Eh! ¡Éxito total! Marina Zoyla, Calderón Salva de mí Nos vamos por Santiago de Chile Ronald Mendoza Con Carvás ¡Eh! ¡Eh! Para Lima Y la gente maravillosa de Puente Piedra Con Zapayán ¡Sí! ¡A morir! ¡Eh! Y las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Sí! ¡Sí! Y las manos arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Y ese pasito se baila así Y ese pasito se goza así Y ese pasito se baila así ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Y sé! ¡Ajá! ¡Sabor! Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito, 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 suavecito ¡Bien! ¡Bien! Sigan compartiendo, sigan compartiendo ¡Bien! ¡Ah! Nos vamos a Huamoco A Sierra de Braesitos Rojas Y nos vamos a Cerro de Pasco con Berlín De Pasadita llegamos a Quispiwai ¡Eh! A Lesnino, gracias a Doris, Carrasco y Pequeñito Daniel Dino Con Cariño Siempre hermosas trabajadoras Para mi amigo Alex Irino Trai Rojas, Pierlín Araceli ¡Candamoté! Doris Ángel Morales La manos arriba Eso sí Borrachito Sí señor, por una decepción Borracho y perdido Y en las cantinas ando tomando ¡Una más! ¡Una más! Borrachito Sí señor, por una decepción Y en las cantinas ando tomando ¡Sin llorar! ¡Vamos ahí! Tú eres la culpable Para mi tristeza Nunca en mi vida Podré perdonarte ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Traigan más cerveza Van a olvidarla Quiero olvidarla ¡Nunca más recordarla! ¡Una más! ¡Una más! Borrachita En las cantinas Sabes que te amaba Sabías Salud Madrina Betisita Guerrero Señora Vicky La familia Guerrero Rupay Con mucho cariño En los naturales Y la familia Cruz En las tres estrellas Cáqui ¡Eh! Para los grandes amigos De Huacho Barranca Guaymey Paquivilca Alejandro Rojas Nos vamos por Niñao País Dueño Para mi vaina Soy la calderón Porrachito Eso sí Por una decepción Y en las cantinas Sando tomando Porrachito Por una decepción Y en las cantinas Y en las cantinas Vamos ahora Para ti Perú De ti me olvidaré Tu retrato lo romperé De ti no quiero tener Ni una huella de tu amor Tomando una cervecita Y en las cantinas Y en las cantinas Así tenga que llorar Trataré de olvidar Sígané Sígané Me olvidaré Tu retrato lo romperé De ti no quiero tener Ni una huella de tu amor Tomando una cervecita La calma de este dolor Así tenga que llorar Así tenga que llorar Trataré de olvidar Y en las cantinas Con cariño Para Lenny ¡Eso! Para Bruce Magalhe La familia Venga a rellenar ¡Aja! ¡Eso! Y nos vamos Para Emilio Gonzales Guaral Danielito Gonzales ¡Ale! ¡Ven, Rupi! Y para Kenny ¡Ale! Y la familia Trejo ¡Ale! 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 Y nos vamos Para Emilio Gonzales Guaral ¡Ale! 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 Las guaprías del escenario Las diablitas tenían que ser las diablitas Ananí Chávez Toda la vida, toda la vida Con gaiño, vamos, ¿qué le estaría? Sorderitas ellas Gira tu cuerpo, gira Gira tu cuerpo, gira Gira tu cuerpo, gira Gira tu cuerpo, gira Los barranteros para bailar Feliz cumpleaños Freddy Fernández Y lo celebramos con todo tu público presente Eso Producciones JB Producciones Oasis Con cariño Con cariño Y conquista Perú ¿Qué seriedad, por favor? ¿Pero qué seriedad, tu padrito? Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo Oye Cristian Herrera Ahora Pa, 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 pa Cóbete, 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 cóbete Dame la línea Pasito, pasito, para bailar Pasito, pasito, para gozar Pasito, pasito, para bailar Oye, oye Eso Ahora River que baile, que baile River en Andagua Sube y baja Sube y baja, yo sé que te gusta Sube y baja, yo sé que te gusta Palmas, palmas y arriba Palmas y palmas, palmas, y arriba Salud, salud ¡Oh, yeah!